Es uno de esos días, un día más, toca asimilarlo, uno de esos que toca llevarlo solo Es uno de esos días que toca asimilar, es uno de esos días que toca relax Es uno de esos días que no hay que hacer nada, es uno de esos días, solo uno más Llevar esta situación no es nada sentido, llevarte lejos, lo negativo Tentate en lo que estás haciendo, olvidando aquello malo que te anda diciendo Déjalo, olvídalo, tira la toalla, pero yo la cojo para secarme Después de ejercitarme no voy a rayarme, sé que este día hoy puede ganarme Pero no lo va a hacer o por lo menos no, por mucho tiempo porque siempre saco lo mejor De mi mismo, mi templo, que templo y de los que están a mi alrededor Que templo su templo, no tiemblo de horror Pero me frustra, esto no me asusta, si me cansa a ratos me gusta Que al menos la distancia nos separa para estar con los tuyos hay formas Las cosas no están claras, y claro, la hermenda se raya, vaya, quince días más Bueno, tarde o temprano la normalidad volverá a mi cabeza Mejor que no piense, demasiado impetense Entretente Weaver, disfruta el presente como siempre Siempre como un alimento que posiblemente alimente bien también a todos Solo un día más Es uno de esos días que toca asimilar Es uno de esos días que toca relax Es uno de esos días que no hay que hacer nada Es uno de esos días, solo uno más Cuando tus días son intensos, rompes con las rutinas Ando rayándome quieto, mi alma despertina Piensa inmensos horizontes que no cruza, se cruza una posada de remanso Y no es que haga el ganso, es que toca descanso Para volver con fuerza, toca asimilarlo Mañana será otro de esos Que voy a explotarlo al máximo Así mojero, este caldero Está por explotar Mi cabeza no tanto debe pensar Y es que soy más tactual Pasa que la función está suspendida Pero creo seguir practicando y comprometida Para mi mente es la salida siempre Y la salida de mis rollos es algo garantizado No hay excusa, siempre estoy preparado Estoy preparado de esos días que toca asimilar Es uno de esos días que toca relax Es uno de esos días que no hay que hacer nada Es uno de esos días, solo uno más Es uno de esos días que toca asimilar Es uno de esos días que toca relax Es uno de esos días que no hay que hacer nada Es uno de esos días, solo uno más Sólo sí, sólo uno más, oye, que es sólo uno más Sólo un día más, un día más No hay que hacer nada, es un día más Es un día más, es un día más Sólo un día más Sólo un día más Sólo un día más Sólo un día más